La Secretaría del Medio Ambiente de Villavicencio y la Corporación Ambiental Cormacarena vienen realizando desde el día de ayer una campaña de recolección de llantas y de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en la capital metense. Jennifer Aroca, Secretaria del Medio Ambiente de la Capital del Meta, habló con distintos medios de comunicación acerca de esta campaña ecológica. Tendo hoy una jornada de recolección de llantas, una jornada habitual en la ciudad de Villavicencio, en esta oportunidad un trabajo articulado con la Corporación del Medio Ambiente, el Ejército Nacional, Bioagrícola del Llano y Llano Gas, donde estamos todos unidos en pro de poder sacar todos estos desechos especiales de las calles de la ciudad de Villavicencio, así como de las rondas de protección hídrica. Estamos haciendo la recolección de estos residuos peligrosos, residuos peligrosos que hoy en esta jornada tan importante la estamos adelantando en el Parque de los Libertadores. Pueden traer sus pilas, pueden traer sus computadores, el teclado, el cable, el celular que se le dañó lo tiene guardado en una bolsita en la esquina allá de su armario. Si se le dañó la lavadora y no sabe qué hacer, también se la recibimos acá, la nevera, el televisor. Todos estos aparatos eléctricos y electrónicos deben tener una disposición final adecuada. La funcionaria pública se refirió a las empresas que acompañan esta jornada de recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, quienes cumplen correctamente con los requisitos para hacer la expedición final de este material contaminante. Hoy tenemos a todas las empresas, tenemos a Sierra el Ciclo, a Ecocómputo, a Lúmina, a Pilas con el Ambiente, a Red Verde, a Rueda Verde. Todas esas empresas están aquí en Villavicencio trabajando con todas esas entidades para que podamos tener una disposición adecuada. Decirle a los villavicencios que las pilas no van en la bolsa de la basura, que el teclado tampoco va en la bolsa de la basura. Entonces tienen la oportunidad para venir en toda la tarde del día de hoy, traigan todos sus aparatos y todos sus elementos para que podamos hacer una disposición adecuada. Jennifer Aroca destacó que estas empresas que se vinculan a esta campaña están ubicadas en distintas ciudades del país y además ofrecen el servicio de transporte de estos residuos. Estas empresas lo hacen, todas están ubicadas en Bogotá, otras en Bucaramanga, vienen hasta Villavicencio para que en estas jornadas podamos invitarlos a todos a que traigan sus cables y a que traigan sus aparatos eléctricos. ¿Qué hacemos con estas actividades? Primero crear conciencia y segundo invitar a todos y decirles que todos estos aparatos y todos estos desechos pueden generar un problema para la salud y para el medio ambiente. Qué bueno cerrar el año con esta jornada tan importante en la que podemos dejar el medio ambiente en paz y pues obviamente limpio. Esta campaña que se realiza en el Parque de los Libertadores en el centro de la capital metense para recoger los residuos eléctricos y electrónicos y en el parqueadero Pacific Parking junto a Llano Bastos para llantas también se está realizando en los municipios de Acacias, Granada y Puerto López. Todo esto con el fin de iniciar una Navidad disminuyendo este tipo de residuos contaminantes.